¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad y por todo el apoyo que me dan. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, active las notificaciones, ya sabes, para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video y me regales muchos likes. Ahora sí, comencemos con el video. Y es que como sabrás, hace poco Nathanael y Darius nos compartieron que se encontraban haciendo una colaboración, la cual es muy esperada por todos sus fanáticos. Y ahora el mismo Nathanael nos dejó escuchar un poco de lo que se viene y parece ser un bombazo. Nosotros movemos los anillos de verdad, cabrón. La verdad que me ha gustado mucho este pequeño adelanto. Parece que será todo un éxito. Y bueno, ahora todos sus fanáticos están preguntando que para cuándo se estrena y también comentan que se escucha muy chingona y que esperan que pronto salga este tremendo bombazo. Aunque como ya saben, también se hacen sonar los malos comentarios. Y es que no les ha parecido nada esta colaboración. Podemos leer los siguientes. No mames Darius, primero tu salida del cártel de Santa, ahora esto. Ay no, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. No mi Darius, ya la cagaste. La cagaste Nathana. Como te digo, en lo personal, a mí se me gustó. Habrá que esperar a que salga completa. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te gusta esta colaboración o no? Déjamelo saber en los comentarios, te estaré leyendo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y regálame tu like, sería de mucha ayuda. Ahora sí amigos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye. Bye.